Victoria Rufo, Victoria Rufo, ahí está, Victoria Rufo. Bueno, Victoria Rufo... No, hay historias de amor que son muy bonitas en las telenovelas, porque resulta que Viviki Rufo, cada vez que empieza una novela, pues que le inventa un romance. Y parecería que no, porque anteriormente en La Madraza, pues, ¡ay, que las escenas de cama con César Ebre, que ahí es! No, todo era muy profesional. Ahora pasa en La Malquerida con mi Cristian Meyer. No, sí, a pesar de que está... Pero Cristian está casado. No, 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 no. La está confundida con Cristian de la Fuente. Sí, me confundí con Cristian. No, 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 la verdad es que la pareja con Cristian Meyer la está gustando mucho, está llamando la atención porque la diferencia de edades, él está guapetón, ella es muy bonita. Ella puso un Twitter. Entonces ella puso, de verdad, puso un Twitter donde estaba casi que hablando de la luna y las estrellas. Con su esposo. Deseándole todas las cosas buenas. Vamos a ver qué es lo que dice el Twitter. Vamos a ver si podemos subir un poquito el Twitter porque ahí solamente se ve la foto. La fotográfica. Bueno, ahí dice cosas muy bonitas como de si tú fueras mi sol, si tú fueras mi... Sería la luna, mi estrella. Esto es todo en mi vida. Pero siempre ocurre lo mismo. ¿Cómo para callar? Dice, al final el límite es el mundo estás tú, al final del mar más profundo estás tú, al final de la vida estás tú para mí. O sea, que le quede a todo el mundo claro que en su viejo es Omar Fallad. No, pero... No, 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 no. Ella es muy estratégica, ella es muy estratégica, porque siempre hace este tipo de... No, 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 no. Y que no le pregunten por de vez. No, 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 no. Ella está diciendo, ella está diciendo, al final, al final, al final. Y en el camino, ¿por quién está? No, con Omar Fallad. Omar Fallad es la persona con la que se lleva unida, con la que tiene un matrimonio muy feliz. Sus niños chiquitos, los herederos, ya se están volviendo 10 años. Bueno, señora. Y bueno, ella tiene que hacer esto también para hacerles el chico a su hombre, que está muy feliz con él.